Yo llevo dos líneas de investigación, una de ellas es para desarrollo de exoesqueletos robotizados para rehabilitación del miembro superior, nos centramos en el hombro y en el codo. Y la otra línea que llevo, quizás sea un poco más alejada de la robótica, pero no tanto, que es el desarrollo de plataformas de diagnóstico para enfermedades neurodegenerativas basadas en el movimiento de los globos oculares. Nosotros no pensamos en el paciente, para eso está el médico, nosotros pensamos en el médico y desarrollamos tecnología para ayudarle al médico a hacer mejor su trabajo. En concreto, apuntamos a, en el caso del diagnóstico neurológico, un diagnóstico precoz y eficiente y en el caso de la rehabilitación del miembro superior, apuntamos a hacer una rehabilitación más efectiva, por tanto, acortar los periodos de rehabilitación de ese paciente que pueda reintegrarse a su vida laboral o a su vida cotidiana lo antes posible, pero siempre desde la perspectiva del médico. ¿Cómo surgió esta posibilidad tuya y qué visión tenés vos de lo que está pasando hoy con la tecnología y lo que tiene? Bueno, se hace camino al andar, esto no fue del día para la noche, una vez que me gradué, empecé el doctorado, me doctoré en robótica y a raíz de insertarme en distintos, bueno, en un grupo de investigación y realizar distintos proyectos financiados tanto en el ámbito nacional como por la Comunidad Económica Europea, pues ahí va una cosa lleva a la otra y al final, pues, somos un grupo sólido en robótica y recibimos demanda, es decir, recibimos problemas y damos soluciones. Y en ese contexto se acercaron médicos demandando soluciones tecnológicas para resolver problemas concretos. La vinculación viene porque hay una necesidad, es decir, los servicios médicos están saturados y ven en el sector tecnológico, pues, un medio para poder dar cobertura a la gran demanda que tienen los servicios. La realidad es que no van a contratar ni más médicos ni más fisioterapeutas y aunque contraten no van a dar abasto y necesitan apoyarse en la tecnología. ¿Cómo es la situación o qué información tenés en la Argentina, de esta parte de la medicina, de esto que vos trabajás, cómo se está desarrollando en la Argentina? Bueno, estoy muy vinculada al sector biomédico en la Argentina, de hecho, soy una de las principales promotoras de proyectos de cooperación, financiados por la Universidad Politécnica de Madrid y con la Nacional de Tucumán, en concreto con biomédicas. Entonces, vengo trabajando con ellos desde hace ya varios años, 7, 8 años, y realmente a mí me sorprende, el nivel que tiene Tucumán en biomédicas es buenísimo. Y además, ahora mismo, tengo dos alumnos de biomédicas de la Universidad Nacional de Córdoba haciendo el trabajo fin de carrera conmigo.